Vamos bien de acá, a ver, ¿no? A ver, ya va. Vamos a ver, ¿no? más difícil ser capaz de ir y un en un y 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 y 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